A nuestro presidente y a mis hermanos, Benito Manuel Morales, mi amigo, gracias por acompañarnos y apoyarnos para que este evento y de pronto llegara a su fin, te digamos, misión cumplida. Gracias a todos los que nos han acompañado y en especial, en especial, un saludo a nuestro amigo, Rafi Mola, nuestro comandador, Julieta N. Zapata. Gracias por acompañarnos, por acompañarnos a la reina de Santa Ochoa, la reina marmita, Tacona de Nueve. También nos espera para la encerrona, esclavo de gloria, seis toros, en verdad, en especial, en especial, en la plaza de todos, Jorge Francisco Aguilar. Gracias. 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 Gracias.